El cantante mexicano Luis Miguel regresó a El Salvador para dar su esperado concierto en el estadio Jorge Mágico González. Con una producción impresionante, El Sol de México hizo que los salvadoreños disfrutarán del espectáculo que forma parte de la gira del disco México por Siempre. Con todos sus éxitos y las nuevas canciones, Luis Miguel logró reconectarse con el público de El Salvador que lo esperaba ansiosamente. Informo para la prensa gráfica punto com Héctor Acosta. ¡Suscríbete al canal!